Un antiguo miembro de los Testigos de Jehová mató a seis personas a tiros en una sala de la congregación en la ciudad alemana de Hamburgo antes de quitarse la vida tras la llegada de la policía al lugar, dijeron las autoridades el viernes. Entre los fallecidos había un bebé nonato, explicó la policía, que no aclaró si la madre se encontraba entre las víctimas mortales. Ocho personas más resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Por el momento se desconocía el motivo de la balacera ocurrida el jueves en la noche, pero la fiscalía indicó que no había evidencias de vínculos terroristas. Las autoridades dijeron que el agresor era un hombre de nacionalidad alemana de 35 años de edad. Durante el ataque disparó más de 100 balas. La policía informó que el hombre tenía licencia de armas y poseía una pistola semiautomática de forma legal. En Alemania, las leyes sobre armas son más restrictivas que en Estados Unidos, pero permisivas en comparación con las de otras naciones europeas, y los tiroteos no son inusuales. La policía no tenía información sobre el acto que se celebraba en el lugar cuando ocurrió el tiroteo, ni sobre el posible motivo. Los testigos de Jehová forman parte de una iglesia internacional fundada en Estados Unidos en el siglo XIX, con sede en Warwick, Nueva York. Dicen contar con unos 8,7 millones de miembros en todo el mundo y aproximadamente 170,000 en Alemania. Rosalba Ruiz, Associated Press.